Todos en nuestra vida pasamos por momentos de oscuridad, momentos de dificultad, del tipo que sea, relaciones, personales, temas de salud, temas de energía, temas de trabajo. Y lo importante es tener muy clara una cosa, que siempre hay luz dentro de cada uno de nosotros. Las demás personas nos pueden recordar que tenemos luz, pero no nos dan la luz. La luz la tenemos dentro. Lo más que pueden hacer es ayudarnos a descubrirla. Y cuando la luz nos ilumina, pasa algo fascinante, que es que nadie nos tiene que señalar con el dedo y nadie nos tiene que decir oye, tienes que mejorar en esto, esto no lo haces bien, tal cual, sino que uno automáticamente lo ve. Ve tres cosas. Ve lo que se está haciendo bien, ve lo que no se está haciendo bien y ve lo que es necesario cambiar. Pero lo fascinante de cómo se ve es que se ve sin juicio. Es decir, no te sientes mal en el sentido de no te sientes juzgado, criticado, humillado, minimizado, avergonzado, por ver lo que no estás haciendo bien. Te duele, te genera tristeza, pero no te genera ni vergüenza ni culpa. Es una observación sin juicio. También te das cuenta, obviamente, de lo que estás haciendo bien. Y eso te genera alegría sin arrogancia. Por verlo no te vuelves una persona pedante, no te vuelves una persona que mire a los demás con un ángulo distinto, como estuvieras por encima y ellos por debajo, sino que sencillamente lo disfrutas, lo reconoces, pero no te salen plumas de pavo por ello. Y sobre todo, lo más interesante, al menos en mi experiencia, es que te das cuenta de manera inmediata y fulminante de aquello que necesitas cambiar. Y, por supuesto, en la vida, todos nos encontramos con encrucijadas. Encrucijadas que nunca fueron fáciles. Encrucijadas donde, recordando un poco esa maravillosa conferencia de Chema, te encuentras a lo mejor con un desierto, pues todos esos kilómetros enormes, donde todo es igual, donde el calor es insoportable, donde la sequedad no hay quien la aguante. Y puedes hacer dos cosas, afrontarlo, hundirte, huir o atacar. Y como no estamos en el mundo de los juicios, no es lo bueno o lo malo, es que cada camino tiene sus consecuencias. Como dice un amigo mío, la vida es tozuda. Entonces, obviamente no todo lo que se afronta puede ser superado. Pero desde luego hay algo claro. Nada de lo que no se afronta puede ser superado. Lo digo también porque, igual que muchas veces, se nos vende la idea, una idea que construimos entre todos, de que la gente que consigue grandes retos es gente especialmente dotada con una formación que otras personas no tienen, títulos académicos, etc. También estamos muy obsesionados en buscar la seguridad siempre. Todo tiene que ser controlado. Todo tiene que ser familiar. Todo tiene que ser manejado. ¿Y si esto fuera un error que se paga de forma muy seria? Entonces, tenemos que entender que en la vida no hay seguridades. Solo hay una, todos la conocemos. El resto, jugamos con opciones. Jugamos con oportunidades, no jugamos con certezas. Se habla mucho de la importancia del sí. Del sí, del sí, del sí. Que está muy bien. Hoy voy a hablar de la importancia del no. Voy a contaros una serie de cositas pequeñas en relación al no y la importancia de incorporar el no a nuestra vida. Obviamente está el sí a los sueños, el sí a los retos, el sí a la ilusión, el sí a la confianza. Creo que también hay algunos nos. El primero, el que acabo de comentar, no busques certezas. Primero, porque no las vas a encontrar. Y segundo, porque te va a debilitar esa búsqueda. Si no buscas certezas, ¿qué buscas? Oportunidades. Segundo, no, te os propongo. De Robert Louis Stevenson. No juzgues cada día por las cosechas o por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas. Convírtete en un sembrador de ilusión, en un sembrador de confianza, en un sembrador de alegría, en un sembrador de inspiración. Porque si tú siembras, estás moviendo una energía radicalmente diferente a la que se mueve si solo te importa cosechar. No tiene nada que ver. Es la historia, recordaba el desierto, Chema, cuando hablabas, la historia de ese beduino que estaba cruzando el desierto, se encontró un oasis, se acercó al oasis, bebió agua y vio unas palmeras, no había muchas, con unos dátiles maravillosos. Y el tío se puso a comer los dátiles, se recuperó, recuperó la energía, y vio que había un señor mayor que estaba como preparando el desierto para plantar, y le dice, ¿pero qué haces, anciano? Dice, pues voy a plantar semillas para que crezcan palmeras y produzcan dátiles. Y este beduino le miró con cara despectiva y le dijo, anciano, ¿cómo se ve que no entiendes? Tú jamás verás estas palmeras crecer, ni verás estos dátiles salir, esos dátiles salir de tus palmeras. Y el anciano se dio la vuelta y dijo, gracias a que alguien no pensó como tú, tú hoy estás comiendo dátiles. Esa es la diferencia. El que siembra y el que solo piensa en recoger. Y es que, si uno se siente separado de la vida, necesariamente piensa solo en lo que recoge. Pero si uno entiende que todo en la vida está conectado, también, también cuenta lo que siembras. Y lo tercero, es mi animal favorito, el águila calva. No hierra el águila, que en sus intentos de vuelo falló, sino aquella otra, que por miedo a errar, jamás voló. Nunca voló. Y sobre la capacidad de levantarse una y otra vez, pocas personas lo han dejado tan claro como Thomas Alva Edison. no fallé, habla de la bombilla incandescente, se le quemaba el filamento, simplemente encontró 10.000 formas de que algo no funcionara. Para que veáis el tesón de este hombre. En una ocasión, el problema que tenía Edison era que se fundía el filamento, en una ocasión, utilizó una varilla de bambú envuelta en carbón, y esa varilla de bambú aguantó más el paso de la corriente eléctrica, que obviamente estaba a gran temperatura. Había tal diferencia entre lo que aguantó esa varilla de bambú y lo que habían aguantado otras cosas que él había utilizado, que encargó a Oriente 6.000 tipos distintos de variedades de bambú. ¿Yo qué pensé que había una? 6.000. Pero esta es la parte no glamurosa de la historia. Pero sin la parte no glamurosa nunca está la parte glamurosa. Es importantísimo que el nivel de compromiso sea absoluto. Es como el embarazo digital. ¿Estás o no estás embarazada? No puedes estar medio embarazada. ¿Por qué es tan importante ese nivel de compromiso? ¿Es importante, Chema? Porque va a haber obstáculos en el camino. Va a haber gente que te va a mirar y va a decir ¿pero tú a dónde vas a llegar? Te vas a mirar en el espejo y te van a entrar las dudas. Te vas a ver como gato y no te vas a ver como león. Lo que te va a aguantar es el nivel de compromiso. ¿Por qué pongo 100 grados? Muy fácil. A 99 grados el agua no mueve nada. Nada de nada. Se mueve ella, las moléculas vibran, pero no mueve nada. A 100 grados lo puede mover todo. Los pistones más pesados, las máquinas más duras, todo lo puede mover. En un grado está la fuerza del agua. Por eso, cuando una persona dice sí, estoy comprometido, bastante. ¿Cuánto? Pues estoy en 90. No sirve. Estoy en 99. Tampoco sirve. Es injusto. ¿Es lo que es? Es lo que es. Ese grado lo consigue poca gente. ¿Sabéis por qué? No porque no puedan, sino porque no saben lo importante que es. Creen que todo depende de la cabeza. Cogito, argosun, pienso, luego existo. Y no que todo depende del corazón. El corazón tiene razones que la razón desconoce. Un error, me parece, ponerse a hacer cosas para tener ciertos resultados y ser alguien importante, reconocido, valorado. Creo que está totalmente invertido el esquema. Creo que el esquema que funciona es radicalmente distinto. Hay que darle la vuelta. Si tú trabajas, tu forma de ser y de estar en el mundo, tu forma de actuar, lo que tú expresas, lo que tú comunicas, lo que tú reflejas, cómo tú te mueves, cómo tú hablas, cómo tú miras, ha sido cambiado radicalmente por este trabajo que has hecho para conectar con lo que de verdad vale más la pena dentro de ti, la luz que hay dentro de ti. Entonces, es una cosa curiosa. Donde antes no había más que lucha, ahora es un fluir. Es como si las cosas salieran solas. Y acabas teniendo ciertas cosas, accediendo a ciertas posibilidades, que para ti, previamente eran inimaginables. Esto la mente racional no lo puede entender. Descartes se enfadaría conmigo. Pero Pascal no se enfadaría conmigo. El problema que estamos experimentando en la sociedad moderna es la siguiente. El mecanismo de alarma cuando se pone en marcha de forma esporádica ante un peligro, alguien que viene con un cuchillo y te va a ir corriendo, un depredador, un autobús que de repente va a pasar, yo voy a cruzar y me quedo paralizado y no me atropella. Esos mecanismos de supervivencia están muy bien cuando se activan de forma esporádica. Afortunadamente, tenemos también otros mecanismos, mecanismos de adaptación. Los mecanismos de adaptación son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan ante la dificultad de una manera completamente distinta a los mecanismos de supervivencia. Observar, este es un terreno incierto, con peligros, los rayos son 30 millones de voltios, pero también seguro que hay oportunidades ahí. En ese momento, cuando no es la amenaza sino peligro más oportunidad, lo lógico, lo coherente es que el cerebro active no mecanismos de supervivencia, sino mecanismos de adaptación. Si en medio del desierto aparece un coyote, sí se activará el mecanismo de supervivencia, pero mientras tanto, es el mecanismo de adaptación. ¿Por qué el mecanismo de adaptación? Porque el mecanismo de supervivencia solo nos permite atacar, quedarnos bloqueados o huir. Y ya os podéis imaginar que para explorar un territorio nuevo, atacar, quedarse bloqueado o huir, es una pobre opción. Son los mecanismos naturales del ser humano. Nosotros hemos progresado a lo largo de la evolución desde hace dos millones y medio de años porque los mecanismos que hemos puesto en marcha fundamentalmente son de adaptación. Solo ante la presencia de un tigre de dientes de sable o un mamot o un mastodonte hemos puesto mecanismos de supervivencia. ¿Por qué son tan interesantes los mecanismos de adaptación? Por lo siguiente, cuando el cerebro pone en marcha ese mecanismo, a diferencia de cuando pone en marcha el de supervivencia, la sangre no va a la amígdala sino que va a la zona prefrontal, la zona clave para prestar atención, para ver las cosas con perspectiva, para tomar decisiones y para aprender. además da una orden para que células madre situadas en las cavidades cerebrales empiecen a convertirse en neuronas y esto se ha probado en adulto. Por eso, el mecanismo de supervivencia es el que nos ha permitido aprender cómo entender ciertos patrones en entornos nuevos. Activa la creatividad, la capacidad de atención, la perspectiva, la memoria. ¿Por qué el ser humano moderno tiene de forma habitual y esto es una cosa súper constatada desde el punto de vista médico? ¿Por qué tiene activado de forma habitual sus mecanismos de supervivencia? Si no le ayudan a adaptarse y encima le generan desgaste incluso a nivel celular. Eso es lo que tenemos que resolver. Generamos interpretaciones de amenazas que son creaciones mentales y respondemos como si fueran peligros y amenazas físicas. Ahora, ¿por qué ponemos en marcha estos mecanismos en lugar de mecanismo de adaptación? Entendemos que el cerebro se equivoca como se equivoca con el tablero. ¿Pero qué hace que se equivoque? ¿Cuál es la causa? La clave es múltiple. Vamos a analizar los elementos más importantes. El primero es el manejo de la atención. ¿Dónde pongo yo mi atención? ¿Dónde me estoy enfocando? ¿Por qué? Porque donde llevéis vuestra atención será siempre más real para vosotros. Muy importante, la atención es selectiva. Vemos donde miramos. La realidad es muy amplia, pero si solo estamos mirando a un sitio no veremos lo otro. Mucho cuidado con la toxicidad ambiental. Hay personas que son extraordinarias y a su vez son como agujeros negros. Te chupa la energía. Ves otra persona igual y dice ¿tú también has estado con él? Sí. Una cosa es la persona que está pasando por un mal momento o por muchos malos momentos y otra la persona que es fundamentalmente negativa. ¿Entendéis la diferencia verdad? Mi consejo es distancia porque os afectará sin que os deis cuenta por vía inconsciente. No penséis que vale decir no. Yo sé perfectamente lo que de esta persona me voy a quedar o no voy a quedar. No es así. Por vía inconsciente está entrando y está afectando a cómo percibo el mundo. Luego ser vosotros y vosotras los dueños de vuestra atención. Poner vuestra atención donde entendáis que sea inteligente y apartaros de cualquier sitio que por llevaros a ese entorno pone en marcha automáticamente mecanismos de supervivencia. Segundo las expectativas que tengáis de vosotros y de los demás tienen por sí solas la capacidad de activar o desactivar los mecanismos de supervivencia. El propio hecho de sentirse animado y de tener altas expectativas y de confiar cambia químicamente la sangre. El primero en el mundo que lo vio fue el profesor Bandura. Siguiente tema. Hemos visto la importancia del foco que me puede meter en un mecanismo de supervivencia o no. Las expectativas lo mismo bajas expectativas activan mecanismos de supervivencia son mecanismos mentales pero que tienen acceso al mundo físico. El tercero es la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. La voz interior tiene tres formas la voz de la desesperanza no hay salida la voz de la sumisión si hay salida yo no la puedo encontrar y la voz punitiva si hay salida y puedo encontrarla no merezco encontrarla. ¿Cuál es el efecto en el cerebro? El efecto es fascinante activan la amígdala ¿os acordáis de la amígdala? Activan la amígdala pero no frente al depredador activan la amígdala desde esquemas mentales puros ¿cómo lo hacen? Desde la parte situada encima del ojo derecho ahí empiezo yo a tener la conversación negativa yo no puedo no me lo merezco soy incapaz nunca llegaré pum pum y enseguida esa idea ese pensamiento sostenido se convierte en sentimiento porque el cíngulo anterior que es esto lo transmuta de un pensamiento de un sentimiento inmediatamente se activa la amígdala la amígdala activa el hipotálamo en la profundidad del cerebro y el hipotálamo pone en marcha el mecanismo de supervivencia a través de las glándulas supernales encima de los riñones que inundan la sangre de adrenalina noradrenalina y sobre todo de cortisol que es la hormona reina en lo que es el mecanismo de supervivencia claro todo eso hace que mi cerebro entre en un mecanismo de ataque huida o bloqueo que no me sirve para adaptarme en un mundo que está exigiendo de mi claridad mental y capacidad de aprender por eso mucho cuidado con la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos mucho cuidado en alimentar voces negativas en los demás porque tienen un extraordinario poder para cambiarnos físicamente siguiente tema la gestión del error ¿cómo nos vamos a tratar a nosotros ante el error? ¿cómo vamos a tratar a nuestra gente ante el error lógico del aprendizaje? porque si nos tratamos duramente activaríamos mecanismos de supervivencia si entendemos que es parte del proceso y que necesitamos aprender un camino nuevo para progresar no activaremos esos mecanismos de supervivencia ojo porque somos muy duros con nosotros mismos y las heridas que nos hacemos en el corazón y las heridas que facilitemos que a veces otros se hagan cuesta mucho esfuerzo y mucho trabajo reparar hace falta mucho tiempo mucho compromiso para curar para sanar heridas en el mundo emocional seamos cuidadosos gentiles amables en la forma de hablarnos a nosotros mismos y a los demás y que cosas decía Albert Einstein la fuerza de la voluntad la fuerza del compromiso es más fácil estar abajo es más arriesgado subir desde arriba se ve otra perspectiva y se alcanza con la fuerza del corazón porque lo que el corazón quiere sentir la mente se lo muestra la gente sencilla nos puede enseñar grandes cosas cuántas veces nos levantamos por la mañana o me levanto por la mañana para no generalizar digo no sé qué el agua cuánto tarda en salir caliente hará frío no sé qué qué desastre está lloviendo los guerreros Kuhn en el Kalahari norte de Sudáfrica uno de los territorios más duros del mundo han convertido los esques las excusas en los hay que las acciones en los que tenemos que la responsabilidad qué ejemplo para nosotros de lo que es la heroicidad en el día a día la felicidad la felicidad la felicidad Gracias.